que tal gente bienvenidos a un nuevo gameplay de un nuevo juego en famous que aunque ya sale en famous second son para el play 4 muchos no habremos jugado pues los juegos anteriores por lo que nos queda pues empezar esta campaña para entenderle al pedo al second son espero que les guste y vamos a empezar 6 minutos tras la activación pulso a 45 respiración a 10 tienes buen aspecto es el famosísimo que diablos ha pasado a la verga ahí abajo hay alguien vivo hagan un gesto si puedo irme si es capaz de andar salga de ahí y diríjase al puente trataré eh usted en el parking salga de ahí esto se viene abajo Venga Cole, muévete, muévete. ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡A la verga! ¡No mames, me cago, güey! ¡No eres la vida real de esto! ¡Ah, cabrón! ¿Estás ahí, hermano? ¡Sí, carnal! ¡La obligación descuelga! ¡Sí! ¡Ah, no cuídense la verga! ¡Mierda está pasando! ¡Vámonos! ¡A lo que le digo! ¡A lo que le digo! ¡Se dicen que los terroristas están volando cosas por toda la ciudad! ¡Nos vemos en el puente Fremont! ¡Vamos a Portris y buscamos algún sitio para escond... ¡A la verga! ¡Yo pinche toquezote, cabrón! ¿Pero qué? ¡Debería estar muerto! ¡A ver, otro toque! ¡A la verga, pues! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡OK, acá! ¡Nada! ¡Vámonos por acá! ¡Ahora, puto! Bueno, chinga! ¡A la verga! ¡Vámonos por acá! ¡Hijos de la chingada! Ah, bien parkour Por acá Otro pinche toquesazo No sé, carnal, no sé Solo sé que puedes manejar la electricidad O algo así O las portas Si pueden caminar, salgan por el puente a Neon Mantenga la columna, el personal de urgencias está en camino Entra ya, patrón Ya voy, tío Ah, cabrón No, no No, no No, son los terroristas ¡Córemme al puente a Neon! ¡Hala, verria! ¡Venga, muévete! ¡Ay, güey! ¡Hala, puta! ¡Mueve tú, Loco! ¡Mueve tú, Loco! ¡Revuéntese bien abajo! ¡Pues si corro, papá! ¡Oh, puta madre! ¡Esta se le descarga el control! ¡Esta lo cargo! ¡Esta pinche intenso! No, hombre, yo me cagaba O lo que le sigue Cagaba y... Mientras perdía el conocimiento Podía, no preguntéis cómo Escuchar las voces de los moribundos Personas aplastadas por edificios O quemadas vivas en incendios Driss patió a su hermana Casi me perdió a mí Sig se mantenía ahí Convencido de algún modo de que despertaría A pesar de que la ciudad se venía abajo Y se declaró una plana Seguida por revueltas Robos Y violaciones El suicidio de la civilización En un burdo intento de contener la amenaza biológica El gobierno cerró todos los accesos de la ciudad Ahora estamos encerrados en esta jaula Rodeados de psicópatas No quedan policías en las calles Todos han muerto o se han cargado de miedo Antes de enfrentarse a las bandas que lo controlan todo Las cosas fuera estaban mal Pero en mi interior, muy dentro Algo estaba brotando Al principio estaba muy asustado No podía hablar con nadie Ni consultar con expertos Pero con el tiempo aprendí a controlarlo A dominarlo Espero que aún no sea tarde Ojalá Creía que ibas a ver la tele Se han vuelto a agotar las baterías ¿Te importa ponerlas en marcha? Claro Me gusta ser útil Habrá que cargarlas todas La tele chupa un montón No mames No mames Salvirla No apuntar Como los shooters No hay otra Hay otra Hay otra No hay Acá se ve la otra Bien hecho La caja tonta funciona Que raro, creía que tenía más energía. Baile, 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 ea, ea, ea. Intenta freír esos moligotes, eh. Baile, 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 ea, 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 ea. Con todos los locos que suelto me gustaría saber de lo que eres capaz. A ver, paro. ¡Sí! ¡Dale fiel a esos capoños! ¡Vengan cabrones! ¡Gilipollas de mierda! A la verga, puto. Ja, ja, ya cabrón, ¿eh, ahora qué? Qué pedo con ese pinche avión, pato. ¡Oh, vaya! ¿Has visto eso? Volaba tan bajo que creía que se iba a estrellar aquí. Pinche avión, pedorro. ¡Eh! ¡Es ese tío de la tele! ¡Me encanta ese tío! Acabo de enterarme desde que los tribunales han lanzado algunos paquetes de alimentos en Archer Square. Los mentirosos de la prensa oficial nos dicen que todos vamos a recibir nuestra parte, que vendrá más comida. Ya, para ellos es fácil decirlo. ¡No están viviendo en este agujero infernal! Lo cierto es que nos han abandonado y nadie nos va a salvar. Así que ir a Archer Square y conseguir esa comida antes de que aparezcan los segadores. Voz de la supervi... Vamos por la comida, cabrón. Te dije que lanzarían comida. Tío, estás tonto. ¿Tú crees que a los chupatintas esos les importamos una mierda? Esto es un montaje publicitario. Pero eso lo va a impedir que vayas a ver que pillas. Pues claro que no. Baile, 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 baile. Tengo que comer. Tú ve por las escaleras. Yo usaré el ascensor express. Tío, a ti te toca todo lo divertido. ¡Vonos a la mierda! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Hola! ¡Venga! ¡Órale, vamos, cabrón! Vendió la pólvora y... ¡Cabón! Tendrías que haber visto la cara que se te puso. Casi me vuelo la mano. Por eso no te voy a dejar tocar la nueva. Tuve que darle a ti una de mis baterías caseras a cambio. ¿De esas que explotan cuando las usas? Bueno, él no lo sabe. ¡Vamos! Me dijo que iba a dejar el arma en un aparcamiento a un par de manzanas de aquí. Oye, Cole. ¿Sabes lo que echo de menos? La pizza. Una porción grande y grasienta con sus rodajitas de pepperoni. Y el día de cobro. Tener un buen fajo de billetes en el bolsillo. ¿Cuánta pues? Me conformaría con agua caliente. ¿Te acuerdas de aquella vez que volvíamos de casa de Daffy y tenía que mear? ¿Y de aquel poli en bicicleta que me decía que levantase las manos? Le measte encima. Me dijo que pusiera las manos en alto. Mientras se limpiaba, me subía al coche y nos piramos. ¡Pinche objeto! ¡Fue genial! ¡Pinche vato culero! Genial. Hasta que nos topamos con la barrera policial. Lo que yo decía, ¡genial! ¡Maldita sea! No podremos volver a repetir algo así. No, a menos que algún genio invente un coche que no explote cuando me subo en él. ¡Ah, venga ya! Me dijo que la iba a dejar debajo de un coche. ¿Y creí que solo habría un coche? Nunca la encontraremos. Apártate. Se me ocurre algo. Ahí está. ¡Genial! La primera, cabrón. La primera. No tenía ni idea de que pudieras hacer algo así. Ni yo. Yo tampoco. Ha sido como una oleada. Oye, pues no pareces muy cansado. Qué pedo. Agotado de repente. Espera un poco. Cargar las pilas. ¿Has visto eso? Pero eres una batería con patas. Tienes que recargar cada vez que echas unos rayitos. Puedo sentir como me recorre la electricidad. Es casi como si me estuviese curando. ¡Mola mil! Venga, vamos de cabeza a Archer Square. Antes de que alguien se lleve todas las birras. ¡Córrele, cabrón! Cole, ¿me oyes? A huevo. Hola, nena. ¿Sabes que han lanzado comida? Sí. Sik y yo vamos para allá. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Mis poderes están aumentando. Antes apenas podía encender una bombilla. Ahora salto desde edificios y frío basura en la azotea de Sik. ¿Saltaste de un edificio? ¿En qué estabas pensando? Tranquila. Estoy bien. Tómatelo con calma. Después de lo de Amy... ¡Qué pedo con ese cabrón! Bueno, nos vemos en Archer Square. Te quiero. Si pudiera hacer eso, no mames. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Córrele, cabrón! Vamos, ¿dónde va toda la gente? Vamos, por ese aquí. No, no, no te chingas. ¡Ah, bien mamorica! ¡Ah, cabrón! ¡Esta colgado! ¡Qué chingado! Luego para allá, la manda el que era por acá, jaja, oh shit, luego, pero quiénes son esos cabrones, puta madre, vamos, capa, pa, aquí bien tranquilo, vamos abajo, a tragar banda, maldita sea, demasiado tarde, ya llegamos, fue cuando los vi por primera vez, cegadores, antes de la explosión eran un montón de yonkis pasando droga, ahora dominaban el distrito de Aneon, llevándose lo que querían, hasta hoy. Tome culeros, jaja, qué chingadazo, oh putos, puta la merga. Toma, jaja, no, la cagué, a la doña no, pura banda, pura banda culera, ten culito, jaja. Ah, huevo, me agachó con círculo. ¿Cuándo la voltaica aguanta? No me descargo. Jaja, qué pedo, como... Ande para allá, mija. No quiero los daños colaterales. Tomen, perro. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Jajaja, esos segundos son mi rosa. Es hora de papear. ¿Dónde estás? Aquí hay mucha comida. Suficiente para alimentarnos varias semanas, incluso más. Pues paro. Seguro que se frío a un par de personas, el resto saldrán corriendo. Obtendríamos la comida, pero esta gente podría morir de hambre. Sí, no mames. Así que la cojan toda. He abierto una. Vamos a comer. A huevo, hay que ser buenos. Hay que ser buenos con nuestra banda. Voy a irnos. Podrás seguir tu estado kármico con el medidor curvado rojo y azul en la parte superior izquierda de la pantalla. Las malas acciones, como herir a los piatones, te harán karma rojo malvado. Por el contrario, las buenas acciones te harán karma azul bueno. A huevo, tu estado kármico determina la relación entre las personas ante ti. Afecta las mejoras para tus poderes y a tu aspecto. Hola, Chris. Pero bueno, me alegro de que bajaras la comida. La gente se muere de hambre. Hago lo que puedo. Alguien te haría que ayudarnos. Hay que ser banda. Esos idiotas nos han dado ciruelas en conserva. ¿Quién querría comerse esta porquería? Mirad esto, Vampire City. Las imágenes que se han visto. Cole, sales en la tele. Este es el hombre que destruyó nuestra ciudad, nuestras vidas. ¿Murió algún familiar vuestro? Bueno, ya sabéis a qué culpar. Si tenéis información sobre este tipo, hacedmelo saber. ¡Puta madre! Tenemos que advertir sobre este terrorista. Sea quien sea, crearemos... ¡Vámonos! ¿Te han llamado terrorista alguna vez? Todo lo que recuerdo de aquel día es ir a trabajar y luego correr para salvar mi vida. Pero ese vídeo... ¿Cómo obtuve el paquete? ¿Y por qué entregaría una bomba? ¿Y para quién? En cualquier caso, las consecuencias fueron inmediatas. Lo que hubo entre Trish y yo ya no existía. No dijo nada, sin sentimientos. Nada, solo se marchó. Para entonces, la gente que se cruzaba conmigo empezaba a reconocerme. Las cosas se ponían feas. Hasta así, me miraba raro. Los dos hicimos un plan rápido para encontrarnos en el puente estampo a intentar salir de la ciudad. Espero que aparezca, porque ya no me quedan muchos amigos. ¡Hola, ven, culeros! ¡Has arruinado vuestras vidas! ¡Me la ven, culeros! ¡Le has hecho daño a Demacia! ¡No encuentro a mi hijo! ¡Os pide comer, joder! ¡Dejadme en paz! ¡Me la ven, culeros! ¡Me tengo que ir! ¡Presión principal! ¿Dónde tengo que ir? ¡Dónde está, madre! ¡Que un tal puente! Puente, puente, puente. ¿Dónde es este? ¡Lo contrario! ¡Oye, tío! ¡Casi he llegado al puente! ¡Como todo el mundo te odia a muerte! ¡Vamos a tener que salir de la ciudad cagando leches! ¡Vamos allá, papá! ¡Nos vemos allí! ¡Y, Sik! ¡Gracias por cuidar de mí! ¡Claro, tío! ¡No haría nada que te pudiera cabrear! ¡Clargar fila! ¡Nos vemos! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá! ¡Sumen, culeros! ¡Puta madre! ¡Montan mi sangre! ¡Puta madre! ¡Fuera, bajo! No, pensé que aquí hubiérnos venido por la pinche pistola este cabrón, me voy a echar... A ver, ahora sí, culeros, déjense venir. A la verga. Ay, chinga tu madre. La ven, culeros. La ven, Jotos. No, 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 no. Jajaja, muchas ujentes. ¡Para, culeros! ¡Exparenle a tu puta madre! Aún es un chinga golpe, creo. Esta cabrón. Te golpearemos. Ay, apresenme a terminar. El puente Stanton. El camino más rápido para salir de la ciudad. Si es que consigue sobrepasar a esos macarras antidisturbios. Vamos a salir de aquí, sea como sea. Sígueme. Vámonos a la chinga. Han entrado en una zona restringida. Podrían... Tendremos que superar a esos antidisturbios si queremos salir. Si frío a un par de guardias es de la multitud, seguro que puedo iniciar un motín. Serviría para distraer su atención. Claro que un montón de gente inocente iba a morir. No puedo más, por favor. Voy a morir de hambre aquí. Tome, culeros. Llegó el cabo a hacerla de pedo. Tome, culeros. Voy a cargar pila. Tú hazte para allá, cabrón. Vámonos. Tome, culeros. Tú hazte para allá, cabrón. Vámonos. Cubiertito. Cáete, cabrón. Ja, ja, ja. Vámonos. Vamos a cargar pila. A la verga. A la verga. A tus pinches pistolas, pulero. Ja, ja. Es activar, puta verga. Puta madre. Cargar pila. No. 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 Que despeñe. Cu problemas, tal vez. Toma cabrón, toma papá, aquí va a esas mamadas, ah, una chica. Ay, joder, 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 ya lo había dicho cabrón, fíjense venir culero, esto es el último aviso, toma el culero. Toma cabrón, no mames, aguanta, será más difícil que te den. Cómo le doy en la cabeza, toma puto, oh puta madre, creo que le dio un, uno de banda, sí, le dio una doña. Corre cabrón, es que esa pinche torreta como le, ya como le voy a dar en su madre. Toma perra. Esta zona está en cuarentena estricta, se tomarán medidas extremas a discreción contra todo el personal no autorizado. Esta zona está en cuarentena estricta, este es el último aviso. Mira la cabeza. Nuevo. Aguad. Toma. Pum. Ja, ja, ja. Toma cabrón. Chao. Ja, ja, ja. Vamos a activar esta mamada. Listo. La huevo, bicho especialista. Ahí está. Ah, cabrón, no sé si puedo subir. ¡Aquí se la! ¡Subele, subele! De las extremas inscripción contra todo el pensuelo no autorizado. Este es el último aviso. ¡Bájate, cabrón! ¡Toma, pinche poli puto! Y el otro punto, perijón. ¡Toma, cabrón! ¡Vamos! ¡Mira, salimos! ¡Eh, tío! ¡Vete al puesto de cuarentena! ¡Es nuestro billete de salida! ¡Vale, verga! La puerta se abrió mostrando un muro de alambradas y ametralladoras. Sí, se abrió paso. Se lanzó contra la puerta de la unidad de descontaminación y fue a parar de cabeza al agua. Yo corrí, más deprisa de lo que nunca hubiera imaginado. No, 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 no. Pero no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. de crédito. Vale, verga. Debido al motín, este es el único camino para volver a la ciudad. Dado que ahora somos socios, me he tomado la libertad de clonar la frecuencia de su móvil. Tengo acceso a su localizador GPS y puedo oír todo lo que vive. ¡Qué bien! El parkour, mi cabrón. Te quedas al agua, papá. ¡Pues de la verde, juega! ¡Toma, culero! ¡Qué peso! ¡Qué mono, güey! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Caicé, cabrón! Los tormentos son restos de tierra. Me encargo de ser 6 personas por la detonación. Blah, blah, blah. Mi capacidad elemental es necesaria. No, no lo hacen chingar. Y luego, a por acá. ¡A huevo! ¡Coal! La presión del agua ha caído en la tubería principal bajo el puente. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Segadores han reventado tuberías! ¡Curioso! Pero que puedo averiguar. Usted preocupe se de volver a la ciudad. ¡Bueno! Y de no caerme, mami. Y no olvide quien manda a King Cole, encuentre a Johnny en la esfera del rayo y yo les aplico. Y yo también me rompí la madre, tan pentejo. Y no olvido que aquí es el punto de... del checkpoint. ¡Ah! ¡La verga! ¡Ah! Llegué. Al aludio y rendimiento de la última misión tenemos sendero de dificultad y si puedes cambiar la dificultad en juego cuando quieras opciones. ¡Ah sí! ¡Me vale verga la dificultad! Cole! ¡Tío! ¡Me alegro de verte! ¡Oh ya, baby! ¡Buen trabajo con la puerta, kamikaze! ¡Joder! ¡Sobreviví a la caída! ¡Pan comido! ¡Pero lo de llegar a la orilla! ¡Bueno, digamos que no soy Michael Phelps! ¡Sí! ¡Eso es quedarse corto! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Tranqui, rayo! Y... ¿Cómo lograste sobrevivir? ¡Cabrón, papá! ¡Bala silbando por todos lados! ¡Pensé que la habrías palmado! ¡Vámonos a casa! ¡Te informaré por el camino! ¡Vámonos a la verga! Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad y si quieren poner a prueba el carácter de un hombre o targar el poder. Y absorbe energía neuroléctrica. ¡Lo sabía! ¡Lo que siempre he dicho! ¡Era todo verdad! El gobierno compinchado con una organización secreta. ¡La esfera del rayo! ¡Maldita sea! ¡Todo encaja! ¡Cálmate! ¡Que te va a dar algo! ¡Esa esfera del rayo! ¡Debe de dar poderes a quien la controle! ¡Tienes que traerla aquí! ¡Claro! Necesito un ayudante. ¡Ah! ¡A la mierda! Sig Yedaya Dunbar no necesita a nadie. ¿Tu segundo nombre es Yedaya? ¡Sí! ¡Lo es! ¡Por mi abuelo! ¡Un hombre fuerte para su tamaño! No sé de dónde viene Sig, pero estoy seguro de que... Necesitas dormir un poco y un baño. Yo tengo cosas que hacer. Y yo hasta aquí dejo el capítulo de Enfamous. Enfamous, Enfamous, Enfamous Gaming. ¡Yo tengo un par de pistas para usted! ¡Cállate! ¡He cargado las cordas! ¡He cargado las cordas! ¡Cállate! ¡Llámeme cuando llegue a la posición! ¡Cállate! Al completar misiones de hacer movimientos hasta la hora de... ¡Ya me vale verga! ¡Ya me vale verga! Hasta aquí le vamos a dejar... Esperen el siguiente capítulo. Tal vez mañana, tal vez no. Pero ahí la ven. Nos vemos gente. Bye.